Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí El día en que lo invoco Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes. Hermanas y hermanos, un saludo cordial. Gracias a todos los comentarios y las peticiones que nos dejan en las redes sociales y con gusto oramos por todos ustedes. Iniciemos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por medio del apóstol San Juan, has querido descubrirnos la profundidad de la vida y del amor de tu Hijo. Haz que seamos capaces de reconocer y de amar cada día más a Jesucristo muerto y redentor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Miércoles 27 de diciembre. Comienzo de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, la palabra de la vida, pues la vida se hizo visible. Nosotros la hemos visto, le damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído, se lo anunciamos para que estén unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrense justos con el Señor. Alégrense justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derechos sostienen su trono. Alégrense justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alégrense justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor. Celebren su santo nombre. Alégrense justos con el Señor. Señor, a ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. Alégrense justos con el Señor. Dichoso el que, con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María Magdalena corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sé, no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo, y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, Hoy la Iglesia y la Liturgia recuerda, como lo dije al comienzo, a San Juan Evangelista. Autor de la primera carta a Juan, de la cual hemos leído un pedazo, y también del Evangelio que hemos escuchado. Los dos textos tienen un profundo sabor misionero. Misión, anuncio, parece que es la clave fundamental de estos textos. La primera lectura comienza diciendo, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y lo que hemos tocado con nuestras manos, acerca de la Palabra de Vida, es lo que anunciamos. Juan tiene la certeza de haber vivido y experimentado la presencia del Resucitado. Para él, la Resurrección es un hecho claro que lo motiva a salir a comunicar la buena noticia de salvación. Más adelante, repite, lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes, para que vivan en comunión con nosotros. Agrega un elemento importante, y es la comunidad. Quienes creemos, quienes reconocemos que Jesús ha resucitado, formamos un solo pueblo, que tiene como fundamento los discípulos del Señor. Formamos una sola comunidad, una sola iglesia. Qué bueno sentirnos así, una iglesia unida y misionera, capaz de anunciar siempre buenas noticias de salvación. Y el texto del Evangelio nos narra los acontecimientos que pasaron, que sucedieron al otro día de la muerte del Señor. María Magdalena fue al sepulcro a buscar al Señor. No estaba. Fue rápidamente avisarle a Pedro y a Juan. Se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y dice el texto que los dos discípulos se fueron de prisa, sin embargo, Juan caminaba más rápido, llegó primero al sepulcro, pero no entró. Luego, dice el texto, llegó Pedro e inmediatamente entró al sepulcro. Luego, dice el texto, también ingresó Juan. ¿Y qué vieron? Vieron unas sábanas dobladas. Y dice el texto que esto fue suficiente para que ellos creyeran. Termina el texto diciendo, Él, o sea, Juan, también vio y creyó. Un pequeño signo fue suficiente para creer en la resurrección. Una lección muy importante para nosotros, cristianos de hoy, llamados también a descubrir en los signos de hoy, en los acontecimientos de hoy, la presencia del resucitado. No en signos extraordinarios. Estos discípulos solo vieron un signo muy sencillo, unas sábanas dobladas. Y esto fue suficiente para creer. ¿Qué signos me hablan de Dios? ¿Qué acontecimientos me hablan de Dios? ¿A través de qué signos puedo descubrir la presencia de Cristo resucitado en medio de nosotros? Pues pidamos al Señor que afiance nuestra fe y nuestro corazón para que podamos descubrir los signos de hoy, la presencia del resucitado. Continuemos con la celebración. Adoración. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor. Oremos, hermanas y hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para el avance y la gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. santifica Señor los dones que te presentamos y haz que por esta Eucaristía participemos del conocimiento profundo de tu Hijo que concediste a San Juan en la última cena. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y es nuestro deber y salvación Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque gracias al misterio de la palabra hecha carne la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor para que conociendo a Dios visiblemente Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan Dándote gracias, lo partió Y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todo de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos con el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de la muerte y el cáliz de la muerte y el cáliz de la muerte y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestros obispos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos difuntos y de todos los que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos ahora con las mismas palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceder la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanos, te deseamos paz. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestra Pascua inmolada es el Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Jesús está vivo, Él resucitó, la tumba vacía quedó. Cantemos con gozo al que resucitó y vida nueva nos dio. Aleluya, 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 aleluya. Terminemos dando gracias al Señor. Por medio de este sacramento que hemos recibido en la fiesta de San Juan Evangelista, concédenos, Señor, que habite siempre en nosotros tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Hermanas y hermanos, la celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. 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 Encontrarnos en YouTube es muy fácil. Ingresa a tu buscador Santa Misa Cosmovisión y accede a nuestro canal. Allí encontrarás todo el contenido espiritual que tenemos para ti. Recuerda que para no perderte ningún contenido de la Santa Misa Cosmovisión, debes suscribirte, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y recuerda que la presencia de Dios nos fortalece.